bueno lo llevo clan wars total normal ss la verdad es que me lo pasé muy bien estos días en en clavos para alguien que no había hecho nunca tío tenía miedo a cargar una cosa te vas a venir al principio aquí si vale no te acerques demasiado a la roca porque te voy a pintar yo desde ahí y vas a vaciar los cuatro primeros tiros ok tenía pensado ir ahí de todos modos o incluso ni siquiera ves este arbusto que tengo delante este que está aquí en medio si ahí no te pintan ahí no deberían pintarte aquí o aquí justo delante sí 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 y vas a pegar ahí los cuatro primeros tiros pero vamos a partir de risa venga va vamos asomaos 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 ahí he pegado uno voy eh oh fresquito señora ah mierda he fallado y a ese también a recargando es que es muy tron la táctica estadio sí por eso te digo que este es el lado bueno para hacer esto el 75 ese se ha quedado ahí eh siete segundos y le doy se ha cubierto ahí aunque bien vale vale ya está ya está 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 primera fase hecha han perdido un t-110 en 30 segundos 30 segundos primera fase del plan hecha ahora queda la segunda estoy disparando aleatoriamente ahí bueno estoy recargando eh vale la arti la arti si no te ha visto está tirando blind shots ahí en medio eh si son blind shots sí están tirando por tirar los capullos estos me acaban de ver a mí camino voy contigo ahora eh un minuto más estoy llegando oh se tiran perfecto perfecto voy para allá voy para allá voy para allá la acaban de cagar la acaban de cagar ahí en medio voy a por el ferdi tío cuidado con el 50 100 de arriba eh hola ferdi también también tengo detrás de cañón llévatelo matas tú lo mato yo tú 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 llévatelo llévatelo tío vamos a empezar a vaciar cañones estoy recargando eh tranquilamente voy a hacer una cosa súper simpática vale vale perfecto sí me apunto a la idea que es aprovechar la depresión 114 arriba cuidado también 114 vale lo veo me va a dar lo voy a intentar a fallar 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 que grande va a ser esta partida que grande va a ser esta partida lo veo vamos estoy grabando eh lo veo a lo hace mía eh ta 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 no te vayas hombre hace miles está pensando este 840 que va a hacer una no me cargo al de 75 que está aquí a la derecha vale yo voy a los del puente me voy a vaciar a la mx creo que está aquí y te ayudo al puente voy a por el tito 4 vale si no lo matan oh 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 congeror congeror va hacia ti que estas haciendo congeror que estas haciendo no se que hace te apunta a ti te apunta a ti te va a disparar a ti tío en la toneta para romperle la munición vale ha decidido desechar la partida ya uno más se que hermanos de armas grandioso grandioso segundo hermanos de armas grandioso aquí estaba lo tenía lo estaba viendo eh voy por detrás eh yo voy por delante porque soy un tío optimista recuerda que hermanos de armas sé si sobre si hay que sobre ¿te imaginas que la bachada me hacía morraca ahora? ¿no te llegaría? no pongo pastillas estaría bien me acaba de ver la bachat señorita bachat hasta luego y me quedan dos tiros señorita bachat ¿dónde está usted por favor? ¿sería dónde está la bachat tú? no lo sé yo la he perdido creo que es amor ah no 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 me acaba de ver o sea que está aquí lo estoy pasando largo de ella está recargando y yo no tú está recargando ¿verdad? sí, está recargando sí sí, puedo llegar te lo dejo eh no quija mira dónde estaba y no me ha disparado la tía de verdad bueno 4.394 está bien Brothers in Arts claro que sí te he dicho esta partida es grande te lo he dicho sí, sí, sí a ver cuántos años sobrespoteados me he llevado 2.500 está bien hombre está bien la hemos liado buena al principio es que es lo que hay que hacer desde ahí como han quitado la roca de la parte a la izquierda la han chetado ese lado sí este lado es el bueno ya te decía yo que está roto le has hecho 1.628 de daño gracias a mi espote o al Conqueror 400 al E75 400 como venga sí, sí muy bonito venga y esos son puntos que te llevan ¿eh? un poco más ya que me parece un poco mais según lo que sea ững o ホ